Hoy en día existen muchísimos juegos indies que son simplemente geniales y que no le piden absolutamente nada a los juegos AAA. Incluso podríamos decir que muy seguidos suelen ser mucho más creativos y arriesgados con los juegos de las grandes empresas. Así que para poder dar honor a quien honor merece y para ayudarte a que te guíes mejor en tu próxima compra, el día de hoy en Gameplay les traemos otros 10 juegos indies que debes probar. Comenzando en el número 10 tenemos a Void Bastards. Un juego súper interesante porque viene de los creadores originales de Bioshock, así que de entrada ya sabes que tenemos bastante potencial aquí. Void Bastards es una apuesta muy creativa en la forma en la que logra mitigar todas las limitaciones que tiene en tamaño y presupuesto y todo esto viene obviamente ligado con lo que es un juego indie porque nos muestra un juego con niveles creados de manera aleatoria en los que debemos de atravesar un mapa que tiene un estilo muy parecido a Star Fox. Aquí debemos encontrar diferentes suministros, comida, combustible y esas cosas para poder seguir avanzando. Y uno de mis detalles favoritos del juego es que aquí tenemos Permadeath. Esto significa que si llegas a morir tu personaje ya no va a revivir y en su lugar despiertas en un cuerpo completamente diferente con características únicas. Puede ser que es un personaje más grande, más lento, más rápido, en fin. La variedad del tipo de juego que tenemos aquí es excelente y muy muy amplia. Número 9. The Forest. Este es un juego de terror desarrollado por N9 Games en el que despiertas en un bosque después de haber sobrevivido a un accidente aéreo en donde buscas a tu hijo que fue misteriosamente secuestrado. Aquí tendrás que sobrevivir a la naturaleza que te rodea y que por sí sola ya es bastante peligrosa, pero por si eso no fuera suficiente también te vas a tener que enfrentar una especie de mutantes que rondan por toda la isla. Incluso puedes ir un paso más allá y también jugar de Afores completamente en realidad virtual para tener una experiencia súper inmersiva y aterradora. Yo no lo haría porque soy un cobarde, pero ahí está la opción si quieres. Solamente que esta opción en realidad virtual únicamente está disponible para PC por el momento. Número 8. Outer Worlds. No confundir con The Outer Worlds, este es un juego completamente diferente, con la excepción de que también tenemos una temática espacial. Como sea, Outer Worlds es un juego de exploración en un mundo abierto en donde nos encontramos en un campamento que está en un planeta cuyo sol está a pocos minutos de convertirse en una supernova y acabar con todo lo que esté a su alcance. Así que aquí tenemos que aprovechar todo el tiempo que tenemos para poder explorar todo lo que podamos y descubrir todos los misterios que oculta la galaxia. Pero si se te llega a acabar el tiempo, la supernova va a explotar y vas a regresar al punto de inicio del campamento solamente con el conocimiento que recolectaste de tu playthrough pasado. En el número 7 pasemos a algo muchísimo más experimental y poco común con Kind World's Lo-Fi Chill Beats to Write To. Lo que es extremadamente especial a este juego, si es que lo podemos llamar de esta manera, es que aquí únicamente vas a ver un pequeño cuarto con una ventana y un pequeño escritorio en el que va a estar sentado tu avatar y el objetivo del juego es escribir cartas de aliento y motivación para mandarlas de manera anónima con otros jugadores y de la misma manera tú vas a estar recibiendo palabras de aliento de alguien más. Es un concepto que tal vez a simple vista no debería de funcionar pero que sí ha logrado crear una fuerte comunidad y sirve como una muestra de la empatía y la bondad que todavía existen en el mundo. Ah, y también todo está ambientado con canciones chill hop excelentes para pasar un rato tranquilo. Ahora para el número 6 pasemos a algo completamente diferente con Overcooked 2, fácilmente uno de los mejores juegos cooperativos de fiesta que te puedes encontrar hoy en día. Overcooked 2 es básicamente un RTS en el que tienes que cocinar, como puedes ver obviamente, y está diseñado especialmente para ser disfrutado con amigos, sobre todo si son amigos con los que estás acostumbrado a maldecir e insultarse el uno al otro porque el juego se puede poner algo intenso en ocasiones. Es un juego que te recomiendo fuertemente jugarlo en modo cooperativo únicamente porque cuando lo quieres jugar tú solo, el juego puede perder algo de su magia y se puede convertir en un juego muy estresante. Lo bueno es que si no tienes alguien para jugar ahí de manera local contigo, también puedes jugarlo en línea. Número 5. A Plague Tale Innocence. Fácilmente uno de los juegos más subestimados e ignorados del año pasado. Y tampoco te dejes llevar por sus excelentes gráficos triple A. Este es un juego 100% indie al estilo de por ejemplo Hellblade que comúnmente se les conoce como juegos doble A. Y de hecho también si queremos seguirlo comparando con Hellblade, este también es un juego de acción y aventura combinado con un poco de terror y sigilo, pero que tiene su propia identidad única. Aquí vamos a tomar el papel de una chica llamada Mika de Rune quien es encomendada para cuidar a su hermano menor porque tiene una enfermedad muy extraña que no es la plaga. Es una historia algo sencilla pero que te brinda una experiencia contenida y personal súper disfrutable y que me gustaría ver expandida en el futuro. Número 4. Baba Is You. Un juego en el que definitivamente no te debes dejar llevar por su aspecto visual. Este es fácilmente uno de los mejores juegos de acertijos de los últimos años. Es brillante en su simpleza y en cómo logra pensar fuera de la caja para poder crear una experiencia única y diferente. Aquí simplemente tienes que mover diferentes objetos y palabras para crear oraciones que luego van a tener un efecto en el acertijo que estás intentando resolver. Es algo así como la lógica que se utiliza para poder programar software. Sé que se escucha como algo muy simple pero créeme que Baba Is You nos ofrece algunos de los acertijos más creativos y complejos que haya visto. Número 3. Gris. Un juego simplemente hermoso en todo sentido. Las utiliza de su storytelling que no necesita decir absolutamente nada es todo en la genialidad. Gris juega con la música, los colores y un arte de acuarelas precioso que evoca todo tipo de emociones mientras que estamos intentando reconstruir y regresarle el color a nuestro mundo. Es un juego que explora la naturaleza humana en tiempos de depresión y ansiedad en formas en las que no me esperaba cuando apenas estaba empezando a jugar el juego. Es algo así como celeste pero sin tanta dificultad y mucho más relajado. Número 2. Untitled Goose Game. Que viene a ser realidad la fantasía de muchos de nosotros de ser un cisne molesto que le gusta ocasionar caos en el mundo. Es un juego muy simple pero extremadamente creativo que combina un gameplay nada complejo con una lista de actividades que tienes que completar y prácticamente se resumen en hacerle la vida imposible a los demás. Y lo mejor es que como no son personas reales no tienes que tener ningún remordimiento. Es el crimen perfecto. Y por último en el número 1 tenemos a Disco Elysium. Este es un juego de detectives que tiene el clásico estilo de tablero al estilo de por ejemplo Baldur's Gate o Divinity Original Sin y cuenta con mecánicas enfocadas fuertemente en el diálogo para poder navegar por múltiples conversaciones. Y ya que estamos en el tema aquí cada diálogo fue meticulosamente creado para poder exponer diferentes puntos de vista sociales, políticos e ideológicos que te van a mantener intrigado durante todo el juego. De verdad que son bastante interesantes. Además de que su estilo visual hace que parezca una pintura de un museo. De verdad que no encuentro palabras para poder escribir con justicia lo excelente que es este juego así que solamente te diré que tienes que probarlo. Pero ahora dinos que otros juegos indies piensas que todos deben probar. O también si has probado alguno de los juegos de la lista dinos que te ha parecido abajo en los comentarios. Como siempre recuerda que un pulgar arriba y compartir nos ayuda muchísimo para poder llegar a más personas. Y si eres nuevo por aquí te recomiendo que te suscribas porque subimos contenido como este todo el tiempo y la mejor manera para verlo primero es con una suscripción y activando la campana de notificaciones. Como siempre soy Jevi y pueden seguirme en Twitter como arroba jrrog92 y nos vemos a la próxima aquí mismo en Game Ranks. ¡Gracias!